el proceso de animar una película igual que un videojuego se basa en fotogramas el concepto de imágenes que se van intercambiando una tras otra para crear la sensación de movimiento en cada uno de esos ciclos veréis que hay dos operaciones básicas una actualizar el fotograma y dos dibujar el nuevo fotograma o pintarlo en pantalla repetimos el proceso actualizar dibujar actualizar dibujar actualizar dibujar vamos a ver uno de los assets en este caso concreto estoy hablando de la imagen que contiene todos los sprites de arthur el personaje que como veis contiene pues muchísimas animaciones y detalles del jugador del juego si os habéis fijado es una única imagen con todos los sprites del juego a esto se le llama un texture atlas un atlas de texturas o de sprites porque se ponen todas las imágenes en un solo png en lugar de en imágenes separadas muy sencillo por rendimiento es mucho más rápido manejar una sola imagen con todos los sprites dentro que tener cientos de imágenes que hay que estar constantemente cargando y descargando de la tarjeta gráfica y del driver esto es un concepto fundamental siempre que podáis todas las texturas y sprites de un videojuego agruparlas en atlas que incluyen tantas texturas dentro como podáis otro concepto importante las dimensiones de estos atlas deben ser potencias de 2 nuevamente el motivo de rendimiento y también compatibilidad con algunas plataformas que sólo soportan este tipo de texturas tienen que tener dimensiones tipo 1024 x 1024 2048 x 1024 no importa la proporción de aspecto de la textura siempre y cuando la dimensión en x y en y sean potencias de 2 dicho esto vamos a centrarnos en nuestro atlas de sprites concretos el de arthur el del jugador si lo seleccionamos y vamos a la ventana de inspector hay ahora mismo un parámetro que nos interesa mucho y es este de aquí que dice sprite mode por defecto está puesto en single esto quiere decir que dentro de esta textura hay un único sprite pero lo podemos cambiar al valor de múltiplo si seleccionamos esta opción lo que le estamos diciendo a unity es que esta imagen este archivo png en realidad contiene dentro muchos sprites individuales pulsamos en aplicar para aplicar los cambios y ahora podemos abrir el sprite editor que unity trae incorporado es esta ventana de aquí que podemos maximizar y donde nuevamente podemos ver el contenido de todos los sprites que componen las animaciones y efectos de este jugador cuál es el siguiente paso indicar a unity qué partes de esta textura forman cada uno de los sprites individuales afortunadamente unity trae una opción que automatiza ese proceso contamos con una opción muy muy valiosa para hacer un slicing automático importante el pivot el pivot point será el punto alrededor del cual los elementos girarán en nuestro caso va a haber pocas rotaciones pero sí que nos afecta al punto donde posiciona unity nuestro personaje un consejo cuando estemos hablando de juegos 2d lo mejor es seleccionar que el pivot esté en la parte inferior central si seleccionamos la opción botón cada slice que unity calcule dentro de este atlas le asignará un pivot point justo en el centro en la parte de abajo habiendo seleccionado esto solo tenemos que pulsar en el botón slice para completar la operación si ahora hacemos zoom aquí aparecen ya elementos individuales correctamente calculados por unity a veces es necesario hacer algún pequeño ajuste pero normalmente funciona muy muy bien un consejo como veis hay muchos sprites hay muchas animaciones para facilitarnos la vida después a la hora de identificar los sprites que forman parte cada una de ellas lo que os aconsejo es que les pongáis un nombre significativo por ejemplo lo que he hecho ha sido ponerles nombre a los cuatro sprites que forman la animación de correr ran 01 ran 02 ran 03 ran 04 os aconsejo hacer esto con todos los sprites que vayáis a utilizar para que luego sea mucho más sencillo identificar una vez tenemos hechos todos los cambios cerramos el sprite editor y podemos volver a nuestra vista normal como hemos definido muchos sprites individuales dentro de esta imagen si desplegamos con este botoncito para desplegar el asset dentro del explorador de nuestro proyecto lo que aparecen es multitud de sprites individuales ya no aparece un único elemento sino que aparecen cientos de ellos con cada uno de los componentes de todas las animaciones y